Muchas gracias y seguimos hablando pero del festival de festivales, en este caso del voleibol, las mellizas Hernández son la atracción del equipo de Envigado. Las mellizas Hernández probaron en varios deportes y fue el voleibol la disciplina que las cautivó. Hemos pasado desde muy pequeñas, desde natación, ballet, canto, gimnasia y ya estamos en voleibol. Ellas hacen parte del equipo de Envigado que participa en el Baby Voleibol. Cada una hace su aporte para que el elenco naranja sea protagonista en el festival. Bueno, porque nos ayudamos y siempre cuando vamos a hacer así los lanzamientos nos hacemos juntos. Muchos las confunden en la cancha, pero ellas tienen resuelto ese inconveniente. No nos distinguían tanto y en el voleibol nos distinguían por el número. En las camisetas de la ponía, esos no son los números que uno tiene normalmente. Mi número es el 50 y el de ellas el 1. Nos distinguían por el número. Dentro y fuera de la cancha, las mellizas Hernández se complementan. Ambas comparten el gusto por el mismo deporte y juntas están haciendo realidad el sueño de estar participando en el Festival de Festivales.